1, 2, 1, 2, 3 Ubicados en Alto Castro, Sarchisur, en el centro mueblero local número 4, combinamos el arte y los muebles, pues cada uno de nuestros muebles son de calidad artística, casi insuperables. Somos fabricantes, así que le ofrecemos su mueble a la medida. 15 años de experiencia y una tradición familiar de muebleros, permite ofrecer líneas nuevas, estilos modernos y contemporáneos. Llámenos, cotizamos sin compromiso. Porque a todos nos gusta estrenar, Muebles Magiza le va a encantar.